Buenas tardes y bienvenidos a un tutorial de 5 rasgueos que puedes aplicar en todas tus interpretaciones, en todas tus canciones, acompañamiento. Por ejemplo, si en mi arreglo sobre Alfonsina y el mar no hubiese habido ningún rasgueo, sonaría así. En cambio con el rasgueo... ...o también en el cóndor pasa sin rasgueos... ...pero con rasgueos cobra mucha más vida. Como veis es una técnica que puede darle vida a todo lo que tocas. Vamos a empezar por uno muy sencillo para principiantes y luego vamos a ir aumentando en dificultad. Los rasgueos suelen hacerse en los acentos. Entonces vamos a intentar siempre insertar el rasgueo en esos momentos de acento para darle brillo a lo que estamos tocando. Por ejemplo, en Greensleeves vamos de un La menor... ...a un Do mayor, que es cuando se abre al modo mayor. Por eso ponemos ahí un rasgueo. En el Do cae el acorde de La menor placado, que quiere decir todas las notas al mismo tiempo. Y luego Re... Es como si cogiésemos una púa entre los dedos índice y pulgar. Pero la realidad es que no hay púa. Entonces colocamos los dedos así, como un corazón coreano... ...para darle fuerza al índice que va a hacer como un efecto púa, con la propia uña del índice. Y así es como conseguimos rasguear un acorde concreto en cualquier pieza musical. Algunos tips para que te suenen muy bonitos. Uno, no vayas demasiado rápido. Aprecia todas las cuerdas a lo largo del rasgueo. Es decir, demasiado rápido... Eso es. Segundo consejo, intenta llevar siempre una dirección recta del rasgueo. Si haces zigzag o movimientos extraños... ...te suena tan-tan-tan-tan... ...y no es regular y que parezca un arpa, sino que está como forzado. En cambio, si lo haces recto... ...sale totalmente fluido. Tercer tip, no aprietes demasiado. Los rasgueos se hacen de forma suave y suenan mucho más bonito y más definido. Si lo haces demasiado fuerte... ...se te va a enganchar el dedo entre las cuerdas, van a sonar ruidos no deseados... ...mucho mejor. Segundo rasgueo es el rasgueo tipo arpa. Este es mi favorito. Lo uso en todos mis arreglos prácticamente. Por ejemplo, en el de Alfonsina y el Mar. En el de Atahualpa-Yupanqui, no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. ¿Cómo se hace este rasgueo? Colocamos anular en la primera cuerda, medio en la segunda, índice en la tercera. Y ahora el pulgar empieza por la sexta, apoyando, es decir, toca una cuerda y cae en la siguiente. Sexta, quinta, cuarta, y ahora hacemos índice, medio, tirando, y el anular no tira hacia arriba, sino que arrastra hacia detrás apoyando hacia la cuerda más grave. Y así conseguimos un arpegio tipo arpa. Esto lo puedes hacer en cualquier acorde. Vamos a hacer las siguientes ruedas de acordes. Y así puedes ir practicando tu arpegio tipo arpa. Aplica los tips o consejos del rasgueo 1 a este rasgueo. Tercer rasgueo. Yo le llamo el rasgueo en forma de triángulo. ¿Por qué? Pues porque se forma una especie de triángulo entre el pulgar, el índice y el anular. Empieza pulgar arriba, anular abajo, índice abajo. Pulgar arriba, anular abajo, índice abajo. Le vamos dando velocidad. Tip 1. Bloquea el codo para que el codo no se esté moviendo, pero la muñeca tiene que ir girando en esta dirección. Tip 2. Concéntrate en que suene definido. Taca, ta, 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 ta. Tip 3. Coloca tu mano derecha más arriba si quieres más notas graves. Tip 3. O más abajo, si quieres notas agudas. Vamos a hacer esta rueda de acordes para practicarlo. Tú también puedes practicarlo con esta rueda de acordes o con otras que te dejo en mi página web paolalmosin.com. En una guía de 5 rasgueos, para que siempre la tengas a mano, te escribo todos los patrones de una forma muy visual, muy sencilla, a la manera en que hice la guía de las rumbas. Rasgueo 4. Yo le llamo el rasgueo continuo. Porque puedes darle mucha vida a un mismo acorde y hacer que suene totalmente continuo. Está mucho más lleno porque utiliza todos los dedos. Utiliza pulgar hacia arriba y ahora baja todos los dedos en orden. Meñique, anular, medio, índice y ahora otra vez empezaría la rueda con pulgar hacia arriba. A esto le vamos dando velocidad. Puedes aplicar esto a la rueda anterior de acordes. Por ejemplo. Re menor. Sol. Dos. Re menor. La menor. Mayor. La menor. Tengo también un vídeo específico donde entro en muchos detalles sobre este rasgueo. Por ejemplo, lo apliqué en mi arreglo sobre el himno de la alegría de Beethoven. Y también en mi arreglo de España Cañí, solo que cortando algunas notas. Puedes adquirir también mis partituras y tablaturas de piezas concretas de mis arreglos y composiciones en paolahermosín.com. Incluyen mis digitaciones, símbolos para los acordes de la mano izquierda, para los rasgueos de la mano derecha y otras muchas indicaciones para que el aprendizaje se vuelva cómodo, sencillo y visual. Arpegio 5. Se parece mucho al continuo, solo que no lleva pulgar. Sería un látigo y recoge. Con meñique, anular, medio índice y luego recoge hacia atrás el índice. Todas las cuerdas. Para este rasgueo te aconsejo que apoyes el pulgar en la sexta cuerda. Si quisiéramos aplicar esto en el cóndor pasa. Y también puedes practicarlo con las ruedas de acordes anteriores, haciendo cuatro rasgueos por cada acorde. Practicarlo con ruedas de acordes te va a dar mucha más fluidez a la hora de introducirlo en un momento concreto en cualquier pieza musical. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido si tienes alguna duda. Comparte mucho el link de YouTube con tus amigos, que es algo que me ayuda mucho a poder seguir creando nuevos vídeos para ustedes. Y recuerda que puedes encontrar mis partituras y tablaturas, así como guías para aprender a tocar por rumba, para aprender estos cinco rasgueos y tener siempre tu guía ahí a mano con todos los símbolos, todos los patrones en paolahermosin.com. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!